Viajes por internet podrían ser un fraude. Una señal de esto es hospedaje, vuelos, tours y más a un precio irrechazable. Según datos del Consejo Ciudadano, el 70% de los reportes son de mujeres y el 49% corresponde a personas de entre 31 y 51 años de edad. Además, el 97% de los fraudes se cometen a través de plataformas digitales. Soy Cintia López, yo Influyo.